Como les decía, en este Cerro del Roble estaba mi Teniente Arias. Mi Teniente Arias bajó por eso, bajó por acá, bajó por allá, por allá, está el Cantón San José. Bajó aquí, mi Teniente Arias, se salvó de milagro. En esa parte verde que ustedes ven ahí, exactamente ahí encontramos al cabo que le llamábamos Diablo. Él tenía un tatuaje en la pierna y por eso lo reconocimos. Yo vine, ya cuando vinieron a recoger los cadáveres. Mi Teniente, el Comandante de Compañía quedó allá donde se ve una parte blanca, en el Cerro La Joaquina o La Cruz, si mal no recuerdo. Al fondo se ve, acá se ve el Cerro Los Coyotes, un cerro que también nos dio bastante conflicto. Ahí hubo muchos muertos de la Primera Compañía, de la Tercera Compañía y de la Cuarta Compañía. De fusileros del destacamento militar número 2. Entonces, ese cerro que vemos al frente, ese tiene mucha historia. Desde este hermoso lugar podemos apreciar el Cerro de las Mesas, el Plan de las Mesas. Y al fondo podemos apreciar el Cerro de Guazapa. Ese es el Cerro de Guazapa. Muchos recordarán el Cerro de las Mesas. Y ahí está un cerro que es de Xochitoco, el cual no recuerdo. Parece que dicen que se llama La Campana, pero es la mentiría si le digo un nombre, lo cual no sé. Y aquí se, a la par del Cerro de las Mesas, que este es el Cerro, el Plan de las Mesas. Y aquí a la par se encuentra San Francisco, está abajo y la Sacualpona está arriba. Esa es la Sacualpona. Los del destacamento militar número 2 se han de acordar. Yo estoy aquí a la altura de Santa Rita. Santa Rita. Y ese es el Cantón y Cacerío Santa Rita. Los soldados estaban en la parte de arriba. Camaradas, me encuentro llegando a Tejutepec. Ese ahí están viendo Tejutepec. Lamentablemente ese árbol no me deja verlo mucho. Al fondo se ve el Cerro de Guazapa. Pero lo que quería mostrarles, este es el cerro. Este es el cerro donde la segunda compañía de fusileros, una sección de la compañía de fusileros, en marzo de 1984, estaban destacados acá para cuidar las elecciones. Y aquí fueron atacados. Ese es el cerro, si mal no recuerdo, el Roble. Y allá está, allá se ve el Cerro La Cruz. Había otro cerro apenas, se alcanzaba a ver. Este es el Cerro La Cruz. Entonces, aquí estaban destacados. Habían llegado en la noche. En la noche, llegaron en la noche y los llegaron a atacar ahí, al Roble. Los de la segunda compañía de fusileros, los cobras de cabaña, se han de recordar. Desde aquí puedo revisar Cojutepeque. Cojutepeque está allá. Al fondo se ve el Cerro de las Pavas. Allá está el Cerro de las Pavas. Ya no me da más la cámara para poder que ustedes puedan apreciar más el bonito Cerro de las Pavas.